Definitivamente, se nota que nos acercamos a fechas bastante señaladas dentro del mundo de los juegos de mesa, sobre todo, véase el spill y véase también fechas de ferias de final de año, de que se acerca también Navidad, que se acercan regalos y muchas editoriales ya se han puesto las pilas. Es el mes que más novedades dentro del mundo de los juegos de mesa tenemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que, no voy a entender mucho con esta introducción, hoy he tenido hasta que cogerme el móvil y ponérmelas en el móvil, porque de normal me las escribo en papel, pero es que ya no daba para más. Quería ponerlas en papel por ser más ambientado en una taberna, no tener cosas digitales, pero suficiente. Bro, llegó el móvil, llegó la tecnología a la taberna, a la mesa de Edam. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a la mesa de Edam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Edam, tomad asiento, tomaros algo y escuchadme un rato que tenemos un montonazo de novedades sobre las que charlar para este septiembre del 2020. Viene fuerte, viene cargadito, vamos a darle caña y vamos a empezar con las novedades de TCG Factory, que en este caso, curiosamente, es únicamente una. Nos traen Iwari. Iwari es un juego de mayorías que está reimplementando el China y algunas... Ha tenido varias reimplementaciones este juego y la última, traída de la mano de TCG Factory y de Thunder Grip Games. La verdad es que es como la más completa, que también tiene un modo que hace que funcione bastante bien a dos. Yo lo he podido probar, lo he podido jugar y la verdad es que está muy, muy bien. Pronto os haré una reseña a los juegos de la semana, pero tenedlo en cuenta que llega ya, en breves, a principios de septiembre, si no me equivoco, sobre el 3 o el 4. Un juego bastante interesante, con un sistema de mayorías dobles, bastante guay, con unas tiendecitas, unos tótems, una forma de poder jugar esas cosas, bueno, esos elementos del juego, un sistema de interconexiones. Bastante guay, la verdad es que me ha gustado bastante el Iwari y yo personalmente lo recomiendo. Siguiente, nos vamos con las novedades que nos trae The Beer. Este mes son bastantes, nos traen para empezar la nueva edición de la Alhambra de Wing Games a un precio brutal. Lo vi el otro día, estaba a 27 euros. E hicimos aquí, en el punto de encuentro número 7 u 8, no recuerdo exactamente, hicimos el unboxing de la Alhambra para poder ver un poquitín todo lo que traía. Llega con una versión mejorada del primer Alhambra, que era incluso más caro. Así que, para mí, excepcional, muy bueno. Y, si no me equivoco, este fin de semana que viene o el siguiente, hablaré sobre la Alhambra en los juegos de la semana, así que podréis ver un poquitín sobre qué va el juego, si es que no lo conocéis. Porque la verdad es que es un juego clásico, y no había hablado todavía de él y me apetecía. Pero bueno, os adelanto también que para mí es un gran juego. El siguiente es Break the Code, un juego que también nos trae The Beer. Lo pude ver el año pasado en Essen. No lo pude jugar, pero normalmente los juegos estos así de deducción, con numeritos y demás, a mí personalmente me llaman bastante la atención. Así que, si en algún momento puedo probarlo y echarle un ojo, pues os comentaré sobre él. Bueno, ya os digo, juego de este rollito así de deducción y demás, que parece bastante guay, con el rollito de este números y todo esto. Luego tenemos la expansión de Sagrada, que nos trae también The Beer. En este caso, es una expansión para 5 o 6 jugadores, en principio. Alguna cartita más, alguna cosilla más, pero bueno, el juego no deja de ser casi el mismo. Únicamente con esta expansión especial de 5 o 6 jugadores y alguna que otra cosilla adicional. Y por último, tenemos los dos Exit que nos traen, el Casa de los Horrores y la Guarida Maldita. Exit, ya sabéis que yo no soy muy fan de los juegos, pero sí que me consta que hay mucha gente que sois bastante fan de los Exit. Así que, pues que sepáis que llegan las dos nuevas entregas de este Exit. Pasamos directamente a Guerra de Mitos, que nos trae a GDM, ¿vale? Los chicos, bueno, el chico de GDM, en el fondo es Pac, aunque supongo que también hay más gente por detrás, pero principalmente Pac. Pac, nos trae el Guerra de Mitos, la nueva caja La Vuelta al Origen. Os hablé hace nada en Cartadictos número 2, en el segundo Cartadictos de los Juegos de la Semana. Os hablé sobre el Guerra de Mitos y que me había gustado y me había sorprendido, aunque sí que es cierto que hay cosas como el manual, la forma de jugar, las explicaciones y demás, que no quedan del todo claro. Pero creo que hay un gran potencial detrás de este juego y, si lleva el tiempo que lleva funcionando, será por algo. Así que, la nueva expansión llega en breves. Y, por último, el Sherlock Fantasy, que nos trae también de la versión esta, bueno, de subtítulo Felices para Siempre. El juego de este corte, que son juegos pequeñitos, que valen 8 euros, en este caso, en una versión familiar. Juegos de estos de deducción, que incluso hicimos uno aquí, todos juntos, en directo. Y la verdad es que, si os molan los juegos de deducción, la verdad es que es una opción muy económica y bastante eficaz. Después tenemos las novedades de Arrakis, que en ese caso son dos. Nos traen a principios de mes el Proyecto Manhattan 2, seguro. Hablamos durante el pasado en punto de encuentro de Proyecto Manhattan. Estuvimos comentando que tendría una dureza y un peso bastante alto. Y estuvimos viendo un poquitín más en profundidad del juego. Os animo a que vayáis a punto de encuentro para conocer un poquitín más de qué va este Proyecto Manhattan 2. Y luego nos traen también el Waveland. Waveland lo pude probar con los chicos de Análisis Parálisis, que lo tenían de un crowdfunding, si no me equivoco, de crowdfunding. Y la verdad es que es un juego party que a mí, personalmente, no me llama mucho la atención. Aunque reconozco que es bastante entretenido. Aunque no es mi estilo de juego. La idea está en que tenemos que decir, mediante un sistema, tiene un sistema de juego con una barra, con unos, que es como una especie de gradiente de un semicírculo, que lo que hacemos es poner en qué intensidad creemos una cosa, basándonos en dos conceptos. Por ejemplo, lo frío que está, yo qué sé, un filete dentro de la nevera. Entonces, hay calor y frío. Entonces, tú puedes ponerlo en el punto más frío, sería congelado, eso es no, y el caliente tampoco, así que sería frío, pero un punto a lo mejor que sea un pelín menos, que muy frío, ¿sabes? Porque tampoco está muy frío un filete dentro de una nevera. Entonces, tienes que ir calculando y, bueno, pues, al final con pruebas, si os habéis puesto de acuerdo entre los jugadores. Nada, un juego bastante curiosete, la idea es muy original, pero a mí, personalmente, no me llama mucho la atención. Ya lo he jugado, ¿eh? Y no es precisamente mi estilo de juego. Después tenemos las novedades de dos tomates, que en este caso nos traen tres. Marcha del Progreso, que es uno de los juegos de la serie esta de War Games para dos jugadores, que inauguró el Cozins War, sabéis que el Cozins War me gusta mucho. Marcha del Progreso no he podido probarlo, así que si algún día puedo probarlo os hablaré un poquitín sobre ello. Lo mismo pasa con Expediciones Ming, que es otro de esta serie de tres juegos de esta trilogía, han dicho al menos por el momento, que será de tres juegos para dos jugadores a modo War Game. Tendremos estos tres por ahora de los tomates, ya habían sacado el Cozins, ya se viene en esta Marcha del Progreso, y la Expediciones Ming. Y por último tenemos el Magic Maze on Mars, que es un juego basado en el Magic Maze, que a mí, personalmente, me mola un montón, además lo tenemos ahí en la estantería, sabéis que si están en esas estanterías que me gusta. El Royal Magic Maze, este juego cooperativo y tal, me gusta, he hablado alguna que otra vez de él. Y ahora nos traen el Magic Maze on Mars, que en el final, pues, es una re-implementación del juego, pero jugando dentro de Marte. Después tenemos las novedades de Mercurio, que nos traen El Rebaño, ¿vale? Que es un juego de autor español, no me han pasado mucha información sobre el juego, pero bueno, o sea, es un juego de autor español que se llama El Rebaño. No recuerdo exactamente de quién era, pero bueno, en la tarjetita que sale aquí al lado os habrá aparecido. Tenemos el Misterio de Doctor Dark, que es un juego a modo de estos que están saliendo de investigación, de escape y demás, pero con un rollo más familiar y un poco más infantil. Y luego tenemos el Quiddler Junior, también de Mercurio, que, pues bueno, es una re-implementación de este Quiddler, pero para un público un poco más infantil. Y nos vamos al grosso de estas novedades, que es el grupo Asmodee, sacan la tira de cosas desde el 4 de septiembre, 11, 18, 25. Cada semana nos sacan 3, 4 novedades, así que vamos a ponerlo en las pilas, porque hay algunas que son realmente interesantes. Para empezar, el 4 de septiembre nos sacan el Starcadia Quest. Pude jugarlo hace poco con Ramón Redondo, que le echamos una partida, y la verdad es que me gustó y tiene algunos peros desde mi punto de vista. Pero me gustó bastante el juego, así que os hablaré más de él en un juego de la semana recientemente. Pero, para que os hagáis un poco la idea, me gustó. Aunque, como siempre me sucede, creo que tiene mucha dependencia de los dados. Y eso es algo que yo tengo intrínseco y a mí no me gusta. Pero bueno, sí que es cierto que tenía menos dependencia de los dados que muchos otros Dungeon Crawler, así que me gustó. Y tenía un rollo y un sistema de juego muy cómodo y muy guay. Luego tenemos el Vía Mágica, un juego de Hurricane Games, que por lo que vi era un juego familiar, con unas cartitas donde vamos poniendo unos recursos y tenemos que conseguir completar ciertos patrones. Me gustó, la verdad, lo he solicitado. A ver si al final me llega una copia del juego y os puedo hablar de él, porque me pareció el típico familiar así, amable y sencillete, que puede estar realmente bien. Y por último tenemos la tiranía de Cráneo Rojo, de Fantasy Flight. Personalmente no estoy metido dentro del mundillo, así que no os puedo comentar mucho. Pero bueno, aquí os dejo la información y os dejo también con la portada del juego para que lo podáis ver. Esto todo el 4 de septiembre. El día 11 de septiembre tenemos el Munchkin Dungeon de Edge Entertainment, que en este caso es juego de rol, ¿vale? Es decir, es libro de rol, ya sabéis que yo no lo toco demasiado, pero me pasan la información y os lo comento para que sepáis que tenemos el Munchkin Dungeon. Luego tenemos el Small Wall of Warcraft, ¿vale? Que os hablé de hace nada del Small Wall, que me había gustado y que ya lo jugué en su momento. El 1 me gustó, el 2, que era este, que era como bajo tierra, no me convenció mucho porque había cosas que me fallaban. Y ahora sacan el Small Wall of Warcraft en conjunción, es decir, en cooperación con Blizzard, los chicos de Days of Wonder, y yo creo que está bastante guay. He podido ver cosas, he podido analizar cosas y la verdad es que me ha gustado. Veré si le puedo echar alguna partida y comentaros, pero bueno, al final no deja de ser otro Small Wall, así que ya conocéis mi opinión sobre el Small Wall. Este Small Wall of Warcraft será seguramente muy similar la opinión que tenga sobre él. Y por último el Seven Wonders, segunda versión, que todavía falta por confirmar exactamente como sabrá. No he podido ver imágenes ni nada, pero bueno, teóricamente sale el día 11 y supongo que es directamente una versión nueva del Seven Wonders. Veremos qué tal, si han tocado algo, lo que sea, ya os digo, me han pasado la información y me han dicho que todavía está por anunciar. Así que cuando lo anuncien y demás, pues lo podremos ver dentro de la web del Grupo Asmode. Luego el viernes, 18 de septiembre, tenemos la salida de ERA, Edad Media, el Roland Wright que generó un poco de controversia el año pasado en los... en ese porque tenía un lema que era rollo dibujar es de niños, construir es de hombres o algo así. No recuerdo exactamente, pero una frase así como, cuidado que te estás motivando. Bueno, al final, después, se pudo probar el juego, conozco de gente que lo ha jugado y me han dicho que es bastante interesante y bastante bueno. Así que, si le puedo echar una partida pronto, os comentaré un poquitín más que tal, pero tenía muy buena pinta, ¿eh? Con el rollete de que al final, en lugar de ser solo Roland Wright, lo que hacías es construirte físicamente. Vas poniéndote piezas y vas haciendo tu construcción de, pues, esa ciudad, esa civilización. Está bastante guay, la verdad es que por lo que he podido ver me ha llamado la atención. Luego tenemos el Mareas Tenebrosas de Fantasy Flight, otro juego. Normalmente las licencias de Fantasy Flight, a no ser que lo siga mucho, no estoy muy metido dentro de Arkham. Sí que estoy metido, por ejemplo, en el siguiente, que sería el Barcam Horror, ¿vale? Que es el que hacen, que es del Arkham LCG, pero lo hacen como con perros, ¿vale? Me consta que era rollo un meme que salió en su momento, una especie de historia secundaria, el rollo este de hacer las cosas, es decir, que hubiera esta zona de Arkham con perros y tal, pero es una aventura, es una aventura nueva de Arkham Horror LCG, donde, pues, los protagonistas y demás son perros. Lo he podido ver, he podido mirarlo, echarle un vistazo y pinta guay. La verdad es que me apetecería echarme esa campaña para ver qué tal, para ver qué tal está. Luego tenemos los mitos de Tulu, de Sandy Pettersson. Más rol, así que al final, bueno, sacado de la mano de Age Entertainment. Más rol, al final, a mí personalmente no me gusta, pero, bueno, no es que no me gusta. Sinceramente, esto lo he pasado algunas veces, me apetecería jugar a rol, pero la verdad es que el tiempo no me da para más. Pero algún día, a ver si algún día me he hecho una partida de rol y, a lo mejor, incluso lo hacemos en directo y queda algo guay, no sé. Lo dejo ahí como idea, a ver si pillo un grupo guay para jugar y le damos una partida. Y, bueno, pues, sacan los mitos de Tulu, como os he comentado, y luego también, el 28, sale el Forgotten Waters de Played Hat Games. Forgotten Waters tiene pinta de ser un juego, por lo que he podido ver y he podido investigar, a modo libro-juego, ¿vale? De estos de Abrir y demás, igual que el Tras la Caída, el Gen 7, el Comanautas. Bueno, realmente no era tan libro-juego como vi. Es decir, no era rollo libro, pero sí que era rollo de esto de aventuras, que además se podía jugar de 3 a 6. Entre 3 a 6 y 3 a 8 jugadores no puedes jugarlo a 2. Y es un juego cooperativo. Al final lo que estás haciendo es meterte dentro del papel de los piratas, ¿vale? Que estás simulando en el juego y estás controlando el navío y poniéndote, pues, a solventar todos los problemas que puedan surgir en la navegación y la tripulación de dicho navío. Y estas son las novedades de este mes. Ya os digo, habían un montón y, al final, ponérselas a hablar de todas es complejo, sinceramente. Me gustaría a lo largo... Es que, claro, yo me lo paro a pensar porque, además, ya no solo aquí hay un poco de charla de las del final que me gusta. Yo suelo hablar, al final, si nos ponemos a mirar cuánto hablo cada mes de juegos, a lo mejor cada mes los 4 juegos de los juegos de la semana siempre son 16 y luego en algún punto de encuentro a lo mejor hablo de 2 o 3 más, como mucho. Pongamos que hablo de unos 6 a la semana, por 4 son 24 juegos. Al mes hemos visto más de 24 juegos. Y no solo eso, sino todos aquellos que salen que no me los comunican, porque hay muchos que no me comunican, o algunos que salen por... ¡Uuuh! Salió esto. Y esto solo teniendo en cuenta que juegue a las novedades. Es decir, también me gusta muchas veces jugar a cosas un poco más viejas. Ya os digo, jugué a Small World, me eché hace nada también una aventura de Sun Trail que no lo había jugado y me gustó, me he hecho una alhambra, es decir, repito juegos. Uf, al final la verdad es que el rollo este de tanta novedad al final no te deja jugar a un juego un montón de partidas. O sí que te deja, pero bueno, si al final lo que haces es trabajar con los juegos de mesa, como hago yo personalmente aquí en el canal, intentando daros primeras impresiones de los juegos y informaros un poquitín como van, al final no puedes echarte toda una partida en campaña o algo. Como por ejemplo, tengo aquí debajo de esta mesa la campaña del Gloomhaven que pude echarme dos días de partida y ya está. Me he echado dos días de partida y lleva dos semanas en stand-by. Porque esta semana entre probar los nuevos juegos que salían, el Project L, el Dream Runners, eso estoy mirando, me probé también el Plenus, el Optimus, el Otis me jugué también, el Alhambra, el Crossmaster Quest, el Reforce, es decir, no te da... No te da la vida al final para poder jugar y repetir mucho un juego. Sinceramente creo que si no me dedicara a esto, es decir, si no tuviera el canal, si no hiciera reseñas, si no intentara buscar, informar y demás sobre juegos de mesa, en absoluto me compraría tanto juego, porque hay muchos de los juegos de los que os he dicho ahora que son comprados, o Kickstarters y demás, y seguramente intentaría quemar más los juegos, me gustaría. Aunque encontré alguna cosa que me molara cuando quedara con amigos y demás, pues a lo mejor probar cosas, pero mis partidas en mi casa, con mis amigos, con mi familia y todo esto, me echaría muchas partidas a juegos relativamente repetidos, yo creo. No sé por qué os meto estas chapas siempre al final de todos los vídeos, espero que no os molesten. Supongo que muchos de vosotros ya habréis cerrado el vídeo. Bueno, pues a los que hayáis cerrado el vídeo, no os digo nada porque no lo vais a oír, y al resto, como siempre os digo, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.